Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Tania Ruiz responde a mensajes negativos en su contra. La modelo potosina Tania Ruiz, a quien se le relaciona sentimentalmente con Enrique Peña Nieto, expresidente de México, responde a través de sus redes sociales a tantos mensajes negativos que le hacen llegar. Corrieron fuertes rumores de que Tania Ruiz, tendría que ver con Enrique Peña Nieto, a un esposo de Angélica Rivera, y fue el pasado 31 de enero que se divulgó una foto en la que aparecen juntos en Madrid Pena Nieto y Tania. La noticia de que ambos tenían una relación sentimental creció más aún. Al día siguiente, la filtración de otra imagen del exmandatario y la potosina, también en la capital española, dio de qué hablar. En ella, él la acompaña a escoger un producto en una farmacia. Las imágenes llegaron a varios medios de manera anónima y, debido a la poca información que se tiene acerca del presunto romance, mucha de esta raya en la especulación. Tania, a través de sus redes sociales, ahora escribe. Yo no soy perfecta y no vivo para hacerlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido. Antes de señalar a alguien, asegúrate que tus manos estén limpias. Tania reitera que estos días ha aprendido mucho de todos y agradece los mensajes que le escriben en privado. También hay mensajes negativos, y pregunto. ¿Realmente te sientes bien escribiéndolos? ¿Estás juzgando la portada de un libro sin leer lo que hay dentro? Es muy fácil juzgar, sin conocer. Juzgar, muchas veces no te da la respuesta de lo que es la otra persona es, sino lo que hay dentro de ti, de cómo eres tú. Escucha sin juzgar, habla sin ofender, observa sin criticar. Un periódico nacional se dio a la tarea de investigar con fuentes que conocen a Tania desde pequeña, para reproducir la historia de manera más exacta. Tania y Peña Nieto se habrían conocido durante 2016, en una boda en San Luis Potosí. Tania, de 31 años de edad, estudió toda su vida en el Instituto Lomas del Real, un colegio privado para mujeres y, posteriormente, cursó la carrera de Administración de Empresas en San Luis, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID. En 2008, cuando tenía aproximadamente 20 años, Tania participó en el concurso Nuestra Belleza San Luis Potosí, en el que quedó en tercer lugar. Quienes conocen a Tania desde chiquita, aseguran que desde pequeña ha sido muy guapa, pero que ha cambiado mucho a lo largo de los años, tanto que hoy día no se parece nada a la que era antes. Tania es madre de una niña de 4 años llamada Carlota, y su última relación fue con el empresario Bobby Domínguez, misma que duró más de 5 años y que terminó poco antes de ser captada con el expresidente Peña Nieto. Suscríbete y activa la campanita para más videos.